...por la oportunidad que nos dan para dar a conocer nuestra institución. También, muy buenos días a la señora Francisco. Yo digo señora, pero es muy joven. Es por respeto, ¿cómo estás? Buenos días, buenos días. Muchas gracias por habernos tomado en cuenta y habernos permitido estar aquí esta mañana. Exacto. Nos gustaría que nos informaran. Sé que muchos conocen la institución, otros la desconocen. Idealmente, ¿qué está haciendo Secofi para ir reconociendo e ir ayudando todos estos inconvenientes que están pasando tanto con los niños y feminicidios también con las mujeres y hombres también, podemos llamarlo así, para manejar los términos de porcentajes? Idealmente, ¿cómo ha estado la población aceptando el trabajo de ustedes? Somos Secofi. Secofi es una fundación sin fines de lujo avalada por la Procuraduría General de la República Dominicana o la ley 122-5. Estamos creados con la finalidad de prevenir los feminicidios, abuso infantil. También, ahí van los caballeros también. Estamos para todos, también para personas que tengan más recursos y también que tengan necesidades prioritarias, también estamos para ellos. Estamos para todos. Gran parte del territorio nacional, ofreciendo ya los servicios completamente gratuitos. Compleamos con el Ministerio Público, Policía Nacional, Ministerio de la Mujer, PONANIS, llámese todo el cuerpo patrón. ¿Cuándo entra Secofi en medio de un inconveniente? Me gustaría que la población supiera. ¿Y a qué números, por ejemplo, puede comunicarse? ¿Pueden tener la confianza de marcar sin miedo? Por ejemplo, porque algunas personas no lo hacen directo con el Ministerio o con la Policía Nacional, como ya saben. Ustedes pueden ser una entidad de un poquito más de peso, diría yo. Sí, Secofi entra cuando nos comunican un problema. Ok. Secofi no llega. Ok. Secofi lo buscan, ahí Secofi entra a resolver el problema. La oficina principal de nosotros está en Moca. Esa es la principal. Está en la calle Las Flores, en la provincia de Espaillat, con el número de teléfono 809-823-4859. 809-823-4859. Ese es el único número disponible. Ese es el número de la central, oficina central. Ya cada demarcación, cada director, ella se encarga de dar sus números de teléfono, ya para, vamos a suponer, usted es su vecino, usted lo tiene, pues ya le comunica el caso a ella, ya entonces ella comunica a la central y ustedes también pueden hacerlo. Ok. Una cosa, Milady, estamos hablando con Milady Zapata, quien es la encargada del Departamento de la Mujer en la demarcación de caballero. ¿Se sale un caso de control? ¿Realmente es difícil solucionarlo por el tema de que hay inconvenientes o hay miedo detrás? ¿Cuándo ha sucedido? Y sí ha sucedido. No, no se sale. No se sale de control, siempre se resuelve. Muy bien, eso es muy bueno escucharlo. Quiere decir que los reforzamientos que hay junto con ustedes, como se pone, es muy importante. Me gustaría saber por medio de la encargada de logística, Francisco, ¿Cómo ha sido la aceptación y realmente cómo se manejan ustedes cuando hay, por ejemplo, abuso infantil, en caso de alguna llamada? La aceptación ha sido buena porque la persona, cuando ven que nosotros vamos a las diferentes juntas de vecinos, que lo abordamos para que nos permitan darle charla, ahí entonces las personas conocen lo que es Secofi y se van y se unen al presidente de la junta de vecinos y tienen algún caso y ellos nos llaman. ¿Sólo se hace si existen casos o Secofi tiene, por ejemplo, un programa para acercarse a las juntas de vecinos como plan de orientación? Nosotros como demarcación tenemos la responsabilidad de nosotros ir a cada junta de vecinos y darle a conocer lo que es nuestra institución. Ok. ¿Algo más? Para la parte familiar nosotros entramos cuando ellos llaman o llaman a algún vecino y nosotros pedimos el permiso para entrar dentro de su casa. Nosotros no entramos, que nos llaman y entramos no. Francisco, cuando usted dice que nos llaman, hablamos de casos de abuso a algún niño, de maltrato a alguna mujer. Sí, que hay un niño maltratado o hay una mujer maltratada, que es el caso que más se usa. Porque siempre el hombre tiene un poquito como de temor de hacerlo, pero estamos abiertos a toda la familia. Ok. ¿Cuántas demarcaciones tiene Secofi en el país? Estamos a nivel nacional y a nivel internacional. Ok, muy bien. Entonces, para llamadas aquí tenemos el teléfono que es muy importante. Vamos a recargar otra vez. Que Secofi es el centro de asistencia para combatir feminicidios y el abuso. Soy el número 1.